Últimamente he llegado a la conclusión de que me es difícil abandonar los terrenos del terror clásico y que si algún día me hacen una consulta sobre obras del estilo un poco más modernas, tal vez sea la persona menos indicada para ello. Esto lo comprobé cuando, a partir de haberme leído John Silence, me remonté hasta descubrir sus bases. ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran sus influencias? Todas esas preguntas y más no me dejaban tranquilo, hasta que pude dar con el ejemplar del que hoy les platicaré. Es un hecho que la originalidad existe de manera bastante escasa y únicamente un puñado selecto de escritores pueden presumir de ello. De hecho, si dirijo mi mirada hacia lo que debería de ser mi verdadero campo de estudio, que es la ingeniería, recuerdo que muchos de mis profesores me dijeron que no me centrará tanto en crear algo enteramente novedoso, sino que al contrario, también era bastante válido tomar algo ya existente y tratar de mejorarlo o darle otro enfoque, es decir, reinventarlo. Y después de hacer una comparativa un tanto fugaz, veo que ese concepto no solamente se estanca en una disciplina. A Joseph Sheridan Le Fanu, o Le Fanu, ya lo conocía desde antes. De hecho, uno de mis primeros vídeos trató sobre él. Tal circunstancia me obliga a declarar que, al igual que Mary Shelley, no es alguien a quien haya descubierto en Valdemar o con alguna otra editorial de prestigio. Es decir, fue un comienzo bastante humilde que llevé a cabo con unos libritos de Emu que me encontré en el Callejón del Libro, acá en Guanajuato, durante el periodo en el que se celebra la Feria del Libro. La vida taciturna de Le Fanu, o el Príncipe Invisible, como también se lo conocía, parece ser que tuvo un peso bastante marcado en los archivos del Dr. Gisellius, ya que la muerte de su esposa lo orilló a ello, eso sin olvidar que mostró un evidente interés sobre el estudio de las ciencias ocultas durante esa etapa de su vida. Después de leerme las antologías de Deacon el Diablo, La Habitación del Dragón Volador, y finalmente este volumen, aunque ahora tengo pendiente también la profecía de Klausted, puedo decir sin miedo que T. Verde, el familiar, el juez Horvorrow y Carmilla son unos ejemplos excepcionales de lo que debería de ser el cuento de terror. Eso sí, con unos bajones de calidad de los que no está exento ningún escritor, y que pueden ser más evidentes a ojos de los lectores actuales, debido a que hoy en día, la sensibilidad cosmopolita demanda detalles concretos con los cuales correlacionarnos, y que ya no dejan espacio a abstracciones ulteriores al universo. Son precisamente estas cuestiones un tanto siderales con las que este libro juega, ya que entre las muchas referencias que me encontré, está una que se hace hacia la Arcana Coalestia, que es el primer y más largo trabajo publicado por Immanuel Suddenberg. Dentro de lo que fue su tan denominado periodo de estudio hacia los ámbitos teológicos, lo que sin duda marca una enorme diferencia entre el efánu y las generaciones venideras, aspecto del que más tarde se burlaría Frank Belknap-Long en su relato, Los devoradores del espacio, y que irónicamente, a mi parecer, muchos de los denominados escritores del cosmicismo, terminaron haciendo al no conseguir una voz propia con la cual identificarse. Cosas de la vida, en fin, creo que ha llegado la hora de hablar de los relatos, que son muy pocos. Té verde puede que sea el más destacable de los cuatro, si bien el narrador aquí es el mismo Dr. Martin Gisellius, y creo que es la única vez en la que tiene una participación así como tal, cabe mencionar que la persona que nos da a conocer los hechos, es su aprendiz y camarada. Si somos un poco observadores, podremos percatarnos que estamos nuevamente ante esa misma estética literaria en la que el asistente del investigador es el que tiene la interacción principal con el lector, aunque quizás de una forma bastante paleozoica. Mr. Jenkins es un reverendo con una cultura extraordinaria y admirador del Dr. Gisellius, dado sus escritos y ensayos enfocados hacia la medicina que se basa en conceptos metafísicos y extraordinarios. Tal vez estén preguntando, ¿Por qué Mr. Jenkins, siendo un hombre de fe, siente interés por estos temas? ¿Que no es pecado? Ni yo mismo tengo la respuesta a esas cuestiones, aunque lo que sí puedo aseverar es que las personas más intelectuales con las que he tenido la suerte de toparme, sin que el conocimiento los vuelva unos desquiciados o engreídos, han sido unos cuantos sacerdotes precisamente. El asunto aquí es que Mr. Jenkins hacía un poco de trampa para estimular sus capacidades, y las consecuencias que ello le acarrió, se vieron reflejadas luego de que adquiriera una habilidad que no pudo comprender, y que terminaría por tornarse en un acoso por parte de un ser demoníaco en forma de primate. El final es más que atinado, siendo todo un vals narrativo que los invitará a la reflexión, y que garantizo que los dejará con una expresión de asombro hasta la última palabra. El familiar vuelve a ponernos otra vez en una premisa de acecho espectral, aquí Mr. Burdon es constantemente atormentado hasta el punto de caer enfermo por una suerte de crisis nerviosa como resultado de una serie de amenazas que van creciendo con intensidad. El vigilante será el villano invisible en esta ocasión, pues jugará con la psiquis de Burdon hasta provocarle un delirio de persecución que, en palabras de la misma víctima, piensa que tiene motivos de sobra para sentirse así. ¿Tendrá él la razón en todo esto? ¿Quién sabe? Sería cuestión que ustedes lo averigüen leyendo la conclusión de esta historia, porque al igual que en té verde, el cierre será muy emocionante. El juez Horvato nos habla de un juez bastante corrupto que es, de poco a poco, asolado por unas visiones sobrenaturales que no buscarán otra cosa que su ruina. El texto sigue la misma línea de tratar de entender el origen del que surge todo el misterio con un enfoque de investigación algo rudimentaria. Es tal vez el relato más flojo, aunque no por ello prescindible, dado que posee una de las escenas más provocativas en cuanto a crueldad se refiere. Pero si vamos a hablar de sugerencias, creo que Carmilla se lleva el oro indiscutible, ¿no es cierto? Sin embargo, no lo voy a comentar porque ya lo hice en el vídeo de vampiras. La historia de Laura y su padre será sustituida esta vez por una reflexión que, si uso la lógica, los más versados en el tema sacarán a la luz, y esa es, nada más ni nada menos, el por qué la habitación del dragón volador no está en este volumen. En mi primer vídeo sobre el EFANU, dije una aberración que quiero corregir hoy, y es que esa historia no es un cameo hacia los casos del Dr. Gisellius, porque es un caso en sí mismo. Obviamente no fue incluido aquí porque ya tenía su propia aparición en Gótica 28. Las razones las desconozco, y no quisiera importunar o hostigar a Díaz Santander o a González Caballero por motivos que tal vez no deberían de importarnos. Porque a final de cuentas, los 5 relatos están todos aquí, en la colección Gótica de alguna manera, y si te gusta el EFANU, seguramente te pasará como a mí, y terminarás comprando los 3 o 4 volúmenes que la editorial te ofrece. En palabras de Autis Lee, si es que vieron su vídeo sobre la importancia de las ediciones, no es que un editor se despierte al día siguiente con el libro ya terminado y corregido en su computadora, vamos, que hasta yo tengo que depurar estas mierdas de guiones, barra ensayo, vaya crítica. En conclusión, los archivos del Dr. Gisellius es un libro que, si te gustó John Silence, tengo que recomendártelo con entusiasmo. Puede que tenga sus bajones y que sea denso de asimilar por la cantidad de temas que aborda, pero vamos, son tan cínicos como para despreciar la prosa del príncipe invisible cuando por el otro lado le rinden un culto ciego al creador del cefalópodo con cuerpo de dragón más famoso de la historia. Mi despedida va incrustada en esta pregunta, pues deseo que la reflexionen. Ha sido un placer estar aquí de nuevo aquí con ustedes, nos vemos y hasta la próxima.